Yo le dije a José, en Costa Rica no se ve en las métricas, no se veía en los números de nuestras redes sociales, no se veía en las estadísticas, pero yo sentía que había muchos ticos siguiéndonos. Entonces yo le dije a José, tenemos que hacer un video para los ticos. Entonces yo veía las eliminatorias del CONCACAF y veía cómo Costa Rica iba subiendo y yo quería que llegara a jugar el repechaje, quería que llegara a tener posibilidades de ir al Mundial, quería tenerlo en el Mundial, porque veía que mucha gente nos seguía y nos apoyaba. Y entonces cuando llega al repechaje, cuando llega a jugar con Nueva Zelanda, ahí pienso el video y hacemos el video. Tenés que ir por Costa Rica. Y los hermanos latinoamericanos. Costa Rica. Son unos divinos los ticos. Pura vida. Pura vida. Y bueno, y ahí una relación muy fuerte con los ticos, nos trataron de maravillas, la verdad que nos tratan como si fuésemos celebridades, nos dan mucho cariño. Y así que ahora volvemos. Siempre fue un objetivo llevar la obra de teatro. Le dijimos a nuestro productor, queremos hacer gira internacional. Y ahí arrancó toda la producción. Y la gira, este año arranca en Guatemala, por una cuestión de logística, hacemos primero, por varios motivos, porque aparte nosotros queríamos quedarnos en Costa Rica después. Por eso hacemos Guatemala y después Costa Rica, porque nos quedamos unos días de vacaciones en las playas típicas. Y bueno, por eso nos quedamos, hacemos la segunda, primero Guatemala, después Costa Rica, así nos quedamos ahí. Y bueno, con muchas ganas de actuar allá, de ver la reacción de la gente y de disfrutar después de unas vacaciones ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!